Bueno, ahí está, estamos grabando. Buenísimo. Están cargando por el chat. Buenísimo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del teorema de Thevenin. Voy a parar el video así. Ahí está. Vamos a hablar del teorema de Thevenin. Thevenin fue un ingeniero francés. Thévenin, sería. Thévenin, en francés. Entonces, de una de estas grandes escuelas que se desarrollaron en la época de Napoleón, el sistema francés de educación es muy interesante. Es como un sistema de dos vías. El sistema superior de educación superior. Por un lado están las universidades, y por otro lado está esto que se llama las grandes escuelas. Que son escuelas de ingeniería, en la rama de las ciencias exactas. Que preparaba la elite en ciencia y tecnología para el Estado, principalmente. Entonces son tipos que normalmente son muy capacitados a los cálculos. Están entrenados desde muy jóvenes. Entonces, bueno, logran realmente un montón de descubrimientos. Productos de la educación tan intensa que reciben en los últimos años de la secundaria. Y en el equivalente de lo que sería la facultad. Bueno, y sobre todo en la época de Napoleón, iban al ejército. Para dotar al ejército de los últimos avances tecnológicos. Bueno, entonces, este señor, Thevenin, lo que hizo fue lo siguiente. Ya los circuitos estaban desarrollándose, estaban ya utilizándose. Entonces se planteó el siguiente problema. Creo que ya resolvimos este circuito en clase. Cuando vimos circuitos de corriente continua. Vamos a volver un poquito a la corriente continua. Entonces, la situación es la siguiente. Supongamos que este circuito no lo podemos ver. Entonces, que lo único que tenemos es una caja. Que nos impide ver lo que hay adentro. Y de la caja emergen dos terminales. Dos terminales conductoras. Cada una de estas terminales está tocando una parte determinada del circuito. Y, en particular, vamos a suponer en general, los puntos A y B del circuito. Entonces, queremos saber qué hay adentro. Y al mismo tiempo, queremos saber si lo que hay acá adentro se puede aproximar. Si yo puedo adivinar lo que hay adentro. Pero de una manera simplificada. Si de alguna manera, en la que yo, midiendo, haciendo mediciones aquí afuera. Yo pueda obtener una versión simplificada de este circuito. Reduciendo todo lo que estamos viendo acá adentro. Y cuya diferencia de potencial emerge en estos dos terminales. Reducir todo esto a la menor cantidad de elementos de un circuito. De manera que, para la diferencia de potencial que tengo aquí. Sea mucho más simple. Entonces, esa fue la pregunta que se planteó TVNA. Entonces, en particular lo que TVNA demostró. Es que, esta caja con terminales conectados, en particular, a los puntos A y B dentro de este circuito. Se puede reducir a dos componentes, en el caso de un circuito de corriente continua. A una resistencia equivalente de todo esto. Y una fuente equivalente. Entonces, no me importa, gracias al teorema de TVNA, no me importa qué es lo que hay adentro. Yo puedo hacer mediciones afuera y puedo representar lo que yo estoy viendo. Como un conjunto de una batería y una resistencia en serie conectada a esa batería. Entonces, en vez de esto, yo puedo simplificar y suponer que estos bornes están conectados a este conjunto. De una batería y una resistencia. Ahora, el tema está en encontrar el valor de la FEM, de la batería equivalente, y el valor de la resistencia equivalente que se conecta en serie. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido el concepto del teorema? Tiende a simplificar. Tiende a simplificar un circuito que no puedo ver. Y de ese circuito hay dos puntos, de los cuales salen los terminales. Bueno, me alegro. Me alegro, buenísimo. Sí, quizás algunos ya hayan visto un poquito de esto. El tema es, yo ya había puesto un poco de contenido en el campus, así que también pueden repasar eso. Y además de esta clase de hoy. Entonces, ¿qué dice el teorema o este descubrimiento de T-Benning? O de T-Benning, vamos a decirle T-Benning. Si una parte de un circuito eléctrico lineal está, lineales son los circuitos que vemos, normalmente en física 3, así que no sean problemas por eso. Si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, para eso tiene que haber terminales A y B. Esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que está constituido únicamente por un generador de tensión en serie con una resistencia. Un generador de tensión en serie con una resistencia, perdón. De forma que al conectar un elemento entre los dos terminales A y B, la tensión que queda en él y la intensidad por la que circula, son las mismas tanto en el circuito real como en el equivalente. Entonces, se pueden reducir sistemas de corriente complejos como esto. Entonces, vamos a ver cómo se obtienen la FEM equivalente y la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para hallar la FEM equivalente, simplemente hay que medir la diferencia de potencial entre los terminales que salen de la caja. Es decir, midiendo la diferencia de potencial que hay entre estos dos, que en este caso tiene que ver con la resistencia esta que está en los puntos A y B, puesto que todo este terminal es una equipotencial y está el mismo potencial que B. y el potencial que hay en A, que es el mismo potencial al que está en el terminal de arriba. César, una preguntita. Sí. ¿Esto solo es válido para sistemas en donde tengo una fuente y una resistencia, o varias resistencias o varias fuentes? Pero digo, si enchufa un capacitor o alguna impedancia, perdón, una inductancia, ya está. Mirá, acordate lo que vimos en transitorios. Acordate que cuando vimos transitorios dijimos que la influencia de un capacitor o la influencia de una inductancia, en general, se terminaba cuando había estado estacionario, se terminaba a largo plazo. Entonces, sería mayormente para un sistema de resistencia, pero también para algunos circuitos donde tengamos corrientes estacionarias corrientes estacionarias luego de un tiempo. Es decir, que no haya variaciones de la corriente. Entonces, eso yo puedo ver midiendo la corriente entre los terminales. Y ahí puedo ver si estoy en transitorio o no. Y si no, prendo la caja negra, la dejo un rato. Pero después, en la segunda parte de la clase de hoy, que ya de por sí va a ser cortito, pero les quería contar también algo que no va tampoco en los temas de la materia, pero se los quiero contar como una curiosidad. Es cómo se traslada el teorema de Thevenin a corriente alterna. Para que vean también cómo se aplicaría en el caso que tuviesen ustedes un sistema de corriente alterna. Pero nada, es una curiosidad. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Buenísimo. Está buena la pregunta. Bien. Entonces, bueno. ¿Cómo hacemos entonces? Entonces, primero, para hallar la FEMA equivalente, simplemente lo que hay que hacer es medir la diferencia de potencial entre estos dos puntos. ¿Cómo hallo la diferencia de potencial entre estos dos puntos? Bueno, básicamente calculando cuál es la, o midiendo la diferencia de potencial. Y la resistencia es simplemente encontrar la resistencia equivalente del circuito, reemplazando las fuentes por cables, cortocircuitando las fuentes. Es decir, donde hay una fuente, saco la fuente y lo transformo en un cable. Entonces, sacando la resistencia equivalente de todo el sistema, esa va a ser la REQ. Entonces, para este caso, en particular, conociendo el circuito que tenemos acá, la otra manera es medirlo. Pero, ¿a qué sería igual la diferencia de potencial entre estos dos bornes? En este caso sería la corriente que circula por esta rama, que cuando resolvimos el circuito, creo que le habíamos puesto I3. Este circuito ya lo resolvimos antes, que era el circuito de Kirchhoff con dos mallas. Esta es esta I3 por R3, por la ley de Ohm. Entonces, la diferencia de potencial entre estos dos puntos es la corriente que circula por acá, que le llamo I3, por la resistencia R3 que está entre los puntos A y B. Eso es bastante simple. Y en el caso de la resolución de este circuito, conociéndolo, obviamente, I3 tenía esta pinta. Eso está en las clases anteriores donde lo resolvimos, este circuito. Y entonces, EQ es simplemente R3 por esta cantidad que está acá. ¿Se acuerdan que, en particular, esta rama podía tener corriente fluyendo en un sentido y el otro, dependiendo de cuánto valían las resistencias R1 y R2, y cuánto valían las fuentes? Entonces, si una le ganaba a la otra, iba a recorrer la corriente en un sentido, si la otra le ganaba a la primera, la dirección de la corriente iba a ser en el otro sentido. Bien. Y la resistencia equivalente se puede obtener reemplazando por cable, es decir, cortocircuitando las fuentes. Es decir, reemplazo por un cable en donde había una fuente. Y para este caso, la ausencia de fuentes o el reemplazo de las fuentes por cable, da como resultado tres resistencias en paralelo. Acá, esta resistencia está en paralelo con esta, y está en paralelo con esta. Porque la diferencia de potencial entre A y B es la misma, ahora que no están las fuentes. Entonces, perdón, entre A y B es la misma para las tres ramas, obviamente. Bueno, también en el caso anterior, pero ahora que no hay fuentes, tenemos tres resistencias en paralelo. Y las resistencias de paralelo se suman de esta manera. Uno sobre la resistencia equivalente es igual a uno sobre R1, más uno sobre R2, más uno sobre R3. Y entonces la resistencia equivalente es este cociente que vemos acá. Básicamente, sacamos... Una pregunta, perdón. Sí. El criterio para cómo pensar, cómo sacar entonces la... la intensidad equivalente, digamos, la fuente equivalente, ¿cuál sería? ¿Ir de A a B sin pasar por ninguna fuente? Digo, para pensarlo, para ser que estás más complejo. Repetime la pregunta, que no la entendí bien. Que no, no, es para que si se puede repetir, porque no me quedó tan claro, ¿cómo sacábamos entonces la E equivalente? Ah, ¿la E equivalente? ¿La FEME equivalente? ¿Cómo la pensábamos? La pensamos como la diferencia de potencial entre los dos bornes. Eso se puede medir. Y eso, si supiéramos lo que hay adentro, se puede obtener resolviendo el circuito. Y esa resistencia equivalente es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Pero si yo no tengo acceso a la caja, a lo que hay adentro de la caja, yo con solo medir con un voltímetro acá, ya obtengo el voltaje equivalente. Buenísimo, gracias. Bien. Entonces eso es un poco lo que decíamos. Si no sé qué hay adentro, entonces EQ se mide, se obtiene midiendo la diferencia de potencial entre los dos terminales. ¿Tuvieron la oportunidad de ver cómo se utiliza un voltímetro o un tester en el labo? Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, con eso uno puede tener acceso al voltaje equivalente. Por un simulador. Bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Ya podremos volver al laboratorio todos y todas y jugar un poco con estas cosas. Como no hay corriente, entonces no hay corriente porque los bornes estos están separados. Entonces la diferencia de potencial es EQ. Ahora, para obtener EQ, entonces, R-EQ equivalente, ya habiendo calculado la FEM equivalente, lo que se hace es calcular, es medir la corriente que hay entre los bornes, colocando un amperímetro, es decir, cerrando el circuito y pensando cuánta corriente podría aparecer. Entonces, se mide la corriente en, como se dice, en cortocircuito y entonces la corriente en corto, que le llamamos IC, dividiendo a la diferencia de potencial que medí antes, es la resistencia equivalente. Así que de esa manera yo puedo obtener la resistencia equivalente de EQ. Bueno, eso es básicamente el descubrimiento que realizó Temeri. Entonces, gracias a eso se pueden resolver circuitos que son muy complejos, como los circuitos de una fuente de tensión, y reducirlos a una salida de tensión con una resistencia interna de la batería. Entonces, muchas veces que se habla, bueno, se tiene una batería que tiene una resistencia interna de tantos ohms, bueno, puede ser esa resistencia interna el equivalente de Thevenin de toda la batería. Entonces, esto puede ser tranquilamente, esta caja negra puede ser una batería. Y eso, y para alimentar otro circuito, la diferencia de potencial, la FEM de la batería, puede ser la FEM equivalente de Thevenin, y la resistencia interna de la batería, simplemente la resistencia equivalente de Thevenin. Ahora hay otro elemento que es interesante, y es un resultado como un corolario del teorema de Thevenin, que tiene que ver con la potencia, es decir, con la cantidad de corriente, y cómo se disipa esa corriente si nosotros colocamos una resistencia entre los dos terminales que emergen de la caja negra. Entonces, supongamos que colocamos una resistencia que denominamos de carga, se le llama así en la jerga de circuitos, entre estos dos terminales. Supongamos que acá entre estos dos terminales ponemos una resistencia de carga, una resistencia Rc. Y nos preguntamos, ¿cuánto tiene que valer Rc para que la potencia, es decir, la cantidad de energía disipada por unidad de tiempo, a través de esa resistencia sea máxima? Y vamos a encontrar algo súper interesante, y es que para que la corriente que pasa por acá disipe a través de Rc una potencia máxima, Rc tiene que ser igual a Rq. Es decir, la potencia máxima disipada a través de una resistencia entre dos extremos, dos terminales de una caja negra, se logra cuando la resistencia que une estos terminales tiene como valor igual a la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, la demostración es bastante simple, no la vamos acá a hacer en detalle, pero simplemente basta con calcular cuánto sería la potencia disipada a través de esta resistencia. Entonces, la potencia disipada va a ser igual a la resistencia de carga por la corriente que pasa entre estos dos terminales al cuadrado. Entonces, teniendo esta resistencia acá, y imaginando que yo ya obtuve la fuente equivalente de Thevenin en la resistencia de Thevenin, aplicando Kirchhoff, lo cual es bastante simple, puesto que se tratan de dos resistencias en serie, tengo que I, la corriente que pasa a través de Rc, es la fuente equivalente dividido la suma de las resistencias, la equivalente y la de carga. Donde la de carga, yo la puedo dejar libre por ahora, y ver cuál es el valor que me garantiza un máximo de Pc. Entonces, reemplazando I, aquí en esta expresión, me queda que Pc es Rc por I cuadrado, habiendo calculado ya I cuadrado. Y entonces, es posible encontrar que esta función, que depende de Rc aquí arriba, y de 1 sobre Rc más una constante al cuadrado, va a tener efectivamente un máximo en Rc igual a Rq. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo haríamos para encontrar ese resultado? ¿Cómo sacarían el máximo de una función? La derivada, ¿no es? Claro, la derivada. Claro, Tobías, derivando e igualando a C, claro, exactamente. Entonces, ¿qué hay que derivar acá? Lo que hay que derivar es esto. ¿Y respecto a qué lo derivamos? Lo derivamos respecto a Rc, que es la única variable que podemos dejar, que podemos dejar libre, porque justamente lo que nos interesa es ver para qué valor de Rc, que es nuestra variable, la función Pc es máxima. Y, obviamente, I es una función implícita de Rc. Entonces, derivamos acá, respecto a Rc, igualamos a 0, y de ahí sacamos el valor de Rc. Y bueno, lo que se obtiene es que hay un máximo en Pc cuando Rc es igual a R equivalente. ¿Y cuánto vale, en ese caso, el máximo de la función Pc? Bueno, equivalente al cuadrado sobre 4Rx. Bien. Acuérdense que, además, hay que hacer otro testeo si igualamos a 0 la derivada, ¿se acuerdan? Para saber si es un máximo o mínimo. ¿Se acuerdan de eso? ¿La derivada segunda? La derivada segunda, exacto. Exacto. Si la derivada segunda es positiva, es un mínimo. Si la derivada segunda es negativa, es un máximo. Bueno. Y también dicen que evaluando el entorno en el chat, también es correcto. Sí, sí, Claro. Claro, porque cambias de signo. Perfecto. Bueno, eso. Después, si quieren, hagan la cuenta. No es tan difícil de derivar, así que, háganlo con tiempo y van a ver efectivamente que ese es el resultado. No hay que, no hay que trabajarlo mucho. Bueno, entonces, ese es el teorema de Thevenin para corrientes continuas. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren que paremos un rato o seguimos otro tanto más y ya lo terminamos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué les parece? Creo que podemos terminarlo ahora y descansar después. Bueno. Bueno. Sí, pienso lo mismo. El mate no viene instalado. Dale, dale, buenísimo. 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 Bueno. Entonces, ¿qué pinta tiene el teorema de Thevenin en corriente alterna? Bueno, en corriente alterna la cosa no es muy diferente. Yo también me voy a ahorrar cuentas, no voy a entrar mucho en detalle, pero se los cuento como una como una ampliación, digamos, y una extensión del concepto de simplificación de Thevenin a circuitos en donde la fuente tenga una FEM variable con una frecuencia bien definida. Entonces, es lo mismo, pero en el plano complejo. Entonces, voy a calcular qué es lo equivalente en el plano complejo de una FEM en el rango de la corriente continua y un voltaje equivalente o al menos me faltó acá la amplitud sería la amplitud compleja del voltaje equivalente. Acuérdense que todo, cuando yo tenga una fuente voy a tener una amplitud que es B0, normalmente usamos B0 y una frecuencia que es omega T. Omega, perdón. Entonces, las cantidades que voy a calcular de voltajes y corrientes en un circuito van a tener una parte que es E a la I omega T que van a dar cuenta de la variación en frecuencia de las cantidades que es la misma para todos pero además en ese tilde que acompaña al E a la I omega T esa amplitud que lleva un tilde por lo general es compleja así que hay que prestarle atención y lleva información sobre dos cosas sobre la amplitud real sea del voltaje en una rama o de la corriente en una rama pero además de la diferencia de fase que lleva esa oscilación a la misma frecuencia que la fuente eso nunca se olviden pero lleva información sobre la diferencia de fase respecto del voltaje de la batería entonces este BEQ ya lo van a ver después con una tilde porque este BEQ puede ser puede tener una diferencia de fase respecto a la fuente original y el equivalente a la resistencia de Thevenin o resistencia equivalente en el plano complejo va a ser una impedancia entonces ¿por qué una impedancia? porque ahora van a empezar a jugar un juego muy importante un rol muy importante en circuitos de alterna como discutimos hace un ratito o charlamos hace un ratito no solamente las resistencias sino también los capacitores y las inductancias entonces ahora el efecto sobre la corriente el efecto sobre las diferencias de potencial va a depender o sea las diferencias de potencial y las corrientes van a depender de no solamente cuánto R hay pero también cuánto L y cuánto C hay ¿está bien? ¿se entiende la extensión? ahora vamos a verlo bien en un ejemplo muy tonto vamos a ver cómo se hace el ejemplo es este el circuito RLC en serie que ya lo resolvimos ¿se acuerdan? vamos a analizar el circuito este suponiendo que está dentro de una caja que no sabemos que tiene y para el caso de vuelta en donde ya el transitorio es decir la solución de la homogénea ¿se acuerdan? la ecuación homogénea una vez que el transitorio ya ha quedado atrás entonces prendemos nuestra caja nuestra caja negra que no vemos tenemos dos terminales que salen A y B cada uno de ellos conectado a esta resistencia de acá y después de un rato empezamos a medir entonces queremos llevar queremos representar este circuito que no vemos a través de esta en esta representación con una B equivalente y una Z equivalente entonces calculamos lo mismo calculamos el voltaje entre A y B entonces el voltaje entre A y B va a ser un B equivalente que va a que que tiene una amplitud compleja en el plano complejo una amplitud compleja igual a B E Q tilde acá va la información sobre la amplitud y sobre la diferencia de fase respecto a la fuente del del respecto a las fuentes del del circuito entonces bueno eso se va a poder medir con un también con un tester entonces para en este caso para obtenerlo calculamos la corriente que circula por R ¿por qué por R? porque R es la la impedancia que está entre los puntos A y B pero hay que tener mucho cuidado porque si vamos a calcular la impedancia que hay entre A y B perdón si vamos a calcular el voltaje que hay entre A y B el voltaje que hay entre A y B depende de dos cosas de R pero también de la corriente que está circulando por acá y lo que está circulando por acá en particular lo que pasa por R depende también de B0 de C y de L no se olviden y bueno volvamos al ejercicio volvamos al ejemplo del RLC en serie entonces la I que circula por acá tiene una amplitud compleja acuérdense acá la amplitud compleja lleva información sobre la amplitud y sobre la diferencia de fase respecto a esta fuente B0 y simplemente vayan al ejemplo del RLC en serie que vimos en la clase y listo y retomo de ahí y D es igual a B0 sobre Z donde Z es la impedancia equivalente de este RLC en serie como era bueno B0 es la amplitud de la fuente el voltaje es B0 es igual a B0 tilde porque tiene una diferencia de fase 0 respecto a sí misma así que esto es un número real y acá abajo si aparece un número complejo que es R más I omega L menos 1 sobre omega C eso es porque sumo las tres impedancias la impedancia de la resistencia es R la impedancia de la inductancia es I omega L y la y la impedancia de la capacitancia es menos I sobre omega C bueno estoy contando algo que ya vieron y si no después tranquilos repasan complejos repasan circuitos de alterna y lo vuelven a encarar pero no van a tener problemas entonces ya está básicamente porque I tilde multiplicado por R me da la diferencia de potencial entre estos dos puntos entonces a este choclo que acabamos de obtener simplemente que multiplicarlo por R y tenemos eso y si quieren también por E a la I omega T para tener la variación en el tiempo entonces yo me voy a quedar en el plano complejo porque el resto ya saben cómo hacerlo pero si ustedes no quieren tener el I acá abajo lo que hay que hacer es multiplicar abajo y arriba por el conjugado de este número cuál sería el conjugado de este número de Z sería Z estrella Z estrella es R menos I entre paréntesis omega L menos 1 sobre omega C cuando multiplico un número por su conjugado tengo el módulo del número al cuadrado y arriba me queda el conjugado entonces multiplicando y dividiendo por Z conjugado me queda abajo el módulo de Z al cuadrado que es R al cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado y arriba me queda el conjugado de Z de esa manera tengo tengo I tilde expresado en una parte real que es todo esto por R más una parte imaginaria que es menos B0 sobre esto por omega L menos 1 sobre omega C entonces el voltaje equivalente es I tilde por R y me queda esto simplemente lo anterior multiplicado por R acordarse que esto es una amplitud compleja BQ es complejo entonces para sacar BQ la parte real tengo que multiplicar BQ tilde por E y la I omega T y sacar la parte bueno así que es eso entonces el 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 voltaje equivalente se obtiene de esa manera entonces yo teniendo una fuente yo ahora puedo reemplazar la diferencia de potencial o el efecto que tengo entre A y B lo puedo representar como una fuente más una más una impedancia en serie la fuente va a tener este voltaje y y que va a ser por otro lado lo mismo que voy a medir entre A y B como ya vimos en el caso de corriente continua y para sacar la la resistencia la impedancia equivalente es simplemente sacar cortocircuita la fuente si conozco obviamente el circuito cortocircuita la fuente y calcular la impedancia equivalente de este circuito entre A y B y fíjense acá L que está conectado en serie con C entonces acá hay que sumar las impedancias y L y C que están en serie están conectados están conectadas en paralelo con R entonces ¿cómo hago para sacar las para sacar la impedancia resultante o equivalente? bueno sumo 1 sobre R más 1 sobre la suma de las impedancias de L y C que están en serie y eso es 1 sobre la impedancia equivalente entonces pongo factor común R por I omega L menos I omega C menos 1 sobre I omega C y después hago la suma de esto y lo doy vuelta saco la inversa y me queda así bueno es similar entonces era eso lo que les quería comentar para el caso de los circuitos de corriente alterna y respecto a la potencia también ocurre que si yo conecto entre los los terminales A y B una una Z de carga una impedancia de carga lo que voy a tener es que la potencia máxima disipada en esta Z de carga es tal que es la Z equivalente conjugada para eso tengo una máxima disipación en ZC entonces es similar perdón es similar al caso de la al caso que vimos de corriente continua con la diferencia de que es la el conjugado de el Z de equivalente no les voy a contar los pormenores porque me parece que no viene al caso y después la potencia disipada máxima es el módulo al cuadrado de la amplitud del voltaje equivalente dividido 8 la resistencia de carga es la Z la Z C la parte real de Z C ¿Por qué esa diferencia de 4? porque es la promedio es la promedio que es la que calculábamos ¿se acuerdan? cuando teníamos corriente alterna así que bueno ahí tienen el equivalente en alterna del teorema de Thevenin cuya versión para corriente continua vimos al comienzo y con esto van a poder hacer el ejercicio del circuito creo que no me acuerdo en qué guía estaba pero es la última parte de la guía de circuitos donde se piden los equivalentes de Thevenin en el caso de corriente continua se entendió preguntas dudas no sé si en el en el labo llegaron a ver esto o vieron más bien Lady Omi Kirchhoff ¿algunos me quieren contar? ah en el labo lo charlaron bueno sí en el circuitos la última parte era cualitativo pero veíamos un circuito que era de Thevenin ah perfecto perfecto bueno bueno eso sería no sé a qué te referís Franco con RLC no porque en el labo de los jueves llegamos a circuitos RC nada más ah bien que usaron en RLC los viernes vieron RLC ah bien 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 no en la guía de circuitos tipo al final de todo claro bueno eh y vieron RC RC de carga carga de un capacitor vieron eso en RC claro ok ok bueno ya saben cómo se carga un capacitor que un capacitor no se carga instantáneamente esas son esas son preguntas usualmente de de finales les advierto cómo se carga un capacitor y hay que acordarse bien de esa parte del lado bueno eh alguna pregunta sobre esto me parece que fue bastante simple repasen los circuitos eh y y esta parte de la extensión para alterna eh lo tienen para aquellos aquellas curiosos curiosas bueno supongo que no hay más no hay más preguntas les voy a detener la gracia